Robert Nasta Marley Booker, Ninemail, Saint Dan, Jamaica, 6 de febrero de 1945 Miami, Florida, Estados Unidos, 11 de mayo de 1981, más conocido como Bob Marley, fue un músico, guitarrista y compositor jamaicano. Durante su carrera musical fue el líder, compositor y guitarrista de las bandas de ska, rocksteady y reggae de bailers, de 1964 a 1974, y Bob Marley de bailers, de 1974 a 1981. Marley sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae y es acreditado por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento Rastafari, del que era un miembro comprometido, a una audiencia mundial. Entre sus mayores éxitos se encuentran los sencillos iso de serif, No Woman, No Cree, Hamming, Redemption Sonny, junto a The Bailers, Trelit Levides, así como el lanzamiento opostumo Buffalo Soldier, el álbum y recopilatorio Legend, lanzado en 1984, tres años después de su muerte, es el álbum de reggae más vendido de la historia con 10 discos de platino en los Estados Unidos y 20 millones de copias en todo el mundo.